¡Hola! ¡Soy yo, TheBets! ¿Qué me mando? ¿Qué me mando? Y hoy estamos en Distraint Y bueno, la verdad es que es un juego que apareció por ahí por la Play Store Y viendo los comentarios pues decían ¡Qué buena historia! ¡Te deja pensando! Y bueno, aunque me inquieta un poco que diga Pixel Horror ahí abajo Pero vamos a ver qué tal es el juego Esto borrará tu partida actual, deseas continuar, sí Lo probé un poquito para ver qué tal era Y a ver si estaba en español Pero tampoco es que haya avanzado mucho Solo un poquito Y ahora pues Mi humanidad Estaba en venta Es la voz que le voy a poner al personaje principal Luego se la cambió Cuando aparezca otro personaje Y yo la vendí Ese momento Marcó mi caída Esta es mi historia Y estos son mis remordimientos Acabo de Vender mi humanidad Bueno, ok Pues bueno Acabo de llegar ¿Y qué? Pues No me cuentes tu vida Un juego de Jace Macken Disculpe Busco a la señora Godwin No vive aquí ¡Largo! Supongo que no está aquí Vale, ok ¿Y aquí? ¿Hay alguien en casa? Eh, ¿Quién es? ¿Señora Godwin? No Ella vive en la puerta Ahí al lado Adiós Muchas gracias Hubieras dicho Al menos, ¿no? No sé cómo se llama Mi personaje principal Pero mira lo feliz que está O sea Soy feliz Soy muy feliz Y también por la cara Al gorri guardeta Pero soy muy feliz Vivo la vida de felicidad Vomitando ponis Y cosas random Ok Vamos a ver aquí Estoy buscando a la señora Godwin ¿Esta es? ¿Es esta su dirección? ¡No! ¡Piérdete! Ok Ok ¿Qué? ¿Qué adresividad? Mmm Juraría que vive por aquí Sí No tengo la menor duda Tiene que ser una de estas puertas Ok Pues vamos a ver esta Huele a tarta y arándanos Seguro que es aquí Ya le dije que no vivía aquí Eres la única chica aquí Que tiene voz de mujer O al menos lo intuyo Porque tus letras aparecen en morado Señora Godwin Sé que es usted Tranquilo ¿Me dejas entrar? Es que yo no soy mala persona Solo De seguro eres una amiga A la cual vine a visitar Lo siento Pase por favor Uy La señora Godwin Era más viejita de lo que parecía Ok Vamos a hablar con ella Señora Godwin Lo sé Lamento mucho Tener que hacer esto ¿Qué? ¿Voy a matarla? No No, 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 no Seamos buenos Seamos buenos ¿No puede darme Un poco más de tiempo? ¿Tiempo para qué? Puedo pagar la deuda Si me da otra semana Por favor Lo siento Voy a hacer esto Pero debo embargar esta propiedad No 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 Yo quería ser buena persona Ahora he hecho He hecho llorar a una pobre anciana Ay Que Que mal Que mal me siento ahora mismo Pero ¿A dónde voy a ir? Este sitio es todo lo que tengo Lo siento Discúlpeme No debería llorar de ese modo Pero es que hay tantos recuerdos aquí Lo entiendo perfectamente Vaya ¿Dónde están mis modales? ¿Le apetece una tacita de café? Así como el chavo del ocho ¿Le apetece una taza de té? No será mucha molestia Preferiría café Si es posible Por supuesto Deme un minuto Señora Godwin Espere Le perdono la renta Por favor no se vaya Podría echar un vistazo Mientras espero Ok Es una mecedora Todas las abuelitas tienen una Vale Y Es que no debería estar soñando ahí Porque si ¿Y qué hace la B? Ah inventario ¿Y esto qué hace? Ah Mi idioma Subtitulado es en español Soñado uno Polvo y partículas La anulada Pues si no me molestan Uff Ese soñadito al salir del menú Si que me molestó Vale ¿Qué más puedo ver? Es un mercado Toda Si ya sé que es un mercado Y esta debe ser la torta de arándanos ¿No? Esta cosa de acá Señora Godwin Vuelva Que si Que es una mecedora Que todas las abuelas Tienen una No puedo irme ahora Aunque quisiese Si te vas Aunque quisiese Pues te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Que te vas No quiero No quiero No quiero Cobrarle a esa pobre Hacianita Oh aquí hay algo Es una foto De la boda del señor Y la señora Godwin Creo que me ayudó hace poco Dios no debería estar cotillando Bien Ahora si ya me puedo ir Ya ni me deja ir LOL 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 Señora Godwin Señora Godwin Tiene un Le Le problema De sangre goteando Del techo Sande o Salsa de mostaza Salseo youtuber vive allá arriba Ok vamos a ver Lo lamento Se me ha acabado el café ¿Quiere que le prepare otra cosa? Gracias No se moleste Escuche Debe abandonar En mi mueble Al final del mes De verdad que lo siento Señora Godwin No se disculpe Soy yo quien tiene la culpa En fin Tengo que irme Cuídese Espere Ay perdón Era con la voz del hombre Espere un momento Quizás Uy Que me va a proponer Estación indecente Olvídalo cielo Tengo que irme Cuídese mucho Señora Godwin Adiós Señora Godwin Espere Yo le perdono la renta Por favor Pare No Señora Godwin Será mejor que la deje sola Está llorando la pobrecita Uy Que mal Que mal me siento Ahora mismo Vale Esto es lo que vamos a hacer Vamos a abandonar el inmueble Porque Es más Hasta te conviene ¿No viste toda la sangre Que salía del techo? Es más Te debería dar miedo Vivir aquí Mejor vete Y busca otra persona Otro Otro lugar Que sea más barato Y con un sujeto Más amable que yo ¿Vale? Adiós Adiós señora Godwin Lo lamento En serio Lo lamento Que hombre más malo Estoy en el pasillo Si no me digas Bien Supongo que me tengo que ir En el ascensor No ocurre nada Parece que no hay corriente Que raro Este sitio me da mal rollo Pues quien se metió en este sitio Tú o yo ¿Ves lo que pasa por cobrarle a ancianitas Que no tienen dinero? Ahora tendremos que seguramente Ir por esa puerta Para poder bajar ¿No? Yo que es mala idea Si yo también Vámonos Vámonos por el ascensor Ábrete ascensor Ábrete Por Dios Esto es del horror Nunca le cobres a ancianitas viejas Por su De hecho ¿Puedo tocar otra vez en la puerta de la ancianita? No De hecho Ahora que lo pienso Esta es la puerta del tipo Que me trató tan mal Que me dijo Piérdete basura Tú no mereces estar acá Pero bueno Vamos a avanzar Y a ver que tal No creo que el juego sea muy largo Creo que Creo que no da para tanto Nada interesante en el libro Bien Distraint No guarda el progreso automáticamente Para guardar la partida Visita un punto de guardado Has guardado la partida Pero si me lo guardo automáticamente la otra vez Ok Este es demasiado oscuro Allá adelante No puedo volverme Vale Intentemos una vez más El ascensor El ascensor Es bonito Y nos va a funcionar ¿Verdad? ¿A que sí? 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 Me sale mejor cantando Apartamiento 213 Salón ¡Ay! ¡Uf! 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 La apagaría si hubiese un botón para hacerlo ¿Qué? Vale Veamos que hay aquí Está cerrada Necesito una llave ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ok Jugar esto con autófonos Admito que sí que te da una experiencia de miedo Pero miedo, miedo Miedo real Ok Vamos a ver qué pasa aquí O sea Sandre en las paredes Y yo se supone que soy el dueño de este lugar Y yo diría Sandre en las paredes Vecino Que vive aquí Y tiene muchas puertas Hay cierto que necesito una llave Es que me estoy poniendo nervioso con cada cosa que pasa ¿Puedo avanzar más? No Apartamiento 213 Cocina 20 minutos Y hasta aquí llego Apartamiento 213 ¿Baño? ¡Qué frío hace aquí! Ok gordito Veamos el inagro No tengo ganas de hacer pis Pero bueno Si usted quiere Si usted quiere gordito No haga pis Ahora vamos a avanzar por aquí Y Hay algo en la bañera A ver ¡Está helada! ¿Qué hay? Un cubito de hielo Ya está Podría hacerme útil Uy Perdón Abrí el inventario Espera Para que ustedes lo puedan ver mejor Que sí Que sí Es que no puedo agarrar el Este Puedo mover Es que tengo el cosito de grabación aquí Y me está molestando A ver Pulsada para Seleccionar el objeto que acabas de encontrar Jujito de hielo Listo Cuando tengas un objeto activado Pris Tratará de usar este objeto Siempre que pueda Prueba a usar el botón de hielo en la bañera Así que me llamo Price O Prise Pris No sé cómo llamar este objeto Pero creo que lo voy a llamar Pris No pienso devolverlo a su sitio Si quieres examinar los objetos que hay alrededor Abre el inventario y selecciona un espacio vacío Vale ¿Cómo se hace esto? Ya está Y ahora No necesito otro cubito Bien Hay cubitos de hielo ahí Y me temo Tengo mucho miedo al devolverme por ahí No sé quién sea este tipo Pero tiene O sea Si todos Si todos los apartamentos tienen tantas habitaciones Pues con razón La ancianita no podía pagarlo ¿Y aquí qué hay? ¡Ay! ¡La madre! Estamos bien Estamos bien Estamos bien ¿Por qué entré a esta habitación? No tengo ni idea Aquí venía Vivía un viejo reunion ¿Qué demonios ha sido eso? No sé Después de Mil Mil pasos que hemos dado Y hemos escuchado un montón de cosas Un televisor que se ha encendido y todo Y hasta ahora te preguntas ¿Qué ha sido eso? Me preocupa más el televisor Que se enciende solo A ese ruidito ¿Sabes? Pero bueno Vamos a avanzar Porque somos retrasados No puedo explorar nada más Sí, aquí Es un horno Es un horno Y si pongo el cubito de hielo aquí No creo que sirva Pero ¿Habrá algo dentro de este cubito de hielo? Lo meteré dentro Lo meteré en el horno Cubito de hielo eliminado Y ahora esperar Listo, esperamos lo suficiente Ya está A ver Lo sabía Encontraste una llave Ahora la habitación Del terror Olví a coger la llave No necesito No necesito Reforjar la llave O sea que la tengo en mi inventario Ah, sí, 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 sí Bien, vámonos Pa' acá Al baño no Estoy haciendo un esfuerzo Por no quitarme Los audífonos Maldito televisor Si pudiera apagarte Tréve que lo hubiera hecho Hace años He abierto la puerta Voy a cerrar los ojos Va a aparecer un streamer Nunca 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 Que se había estado Tan contento De ver publicidad En serio O sea El juego se financia Con publicidad Obviamente Para que se pueda jugar Gratis Aunque hay una versión Que puedes pagar Para que no te aparezca Publicidad Pero no sé En ese momento Estoy alegrándome De no haberla pagado ¿Por qué? Porque la publicidad Como que te da un Te da un momento De respiración Me siento mejor Me siento mejor Soul Hunters Juegalo ya Bien Ahora si me voy a alejar De la Habitación Una Vale Ese sonido Otra vez De que alguien Se está quejando Veamos si hay algo Interesante aquí El resplandor Frankenstein Drácula Hay un montón De libros clásicos De terror Que lindo Que buena señal Me voy aquí Ok Tengo que avanzar Porque no me puedo ir Porque el ascensor Decidió Dañarse Y por alguna razón Decidimos entrar a la habitación Donde una puerta Se cayó sola Y no a la habitación Donde hay escaleras Para bajar Porque si somos La ventana está tapada Con unos tablones Y más aún Cuando la ventana La única vía de escape Que podría usar Para salir Ah no espera En qué piso estamos Porque a lo mejor Es ahí en el octavo Salgo por la ventana Y Queda Queda Quedan Pedacitos de Pris por ahí Ok Pris Vamos A analizar esto Está vacío Está vacío Bien ¿Listos para entrar En la puerta del terror? Yo tampoco Vámonos Uff Es que soy Soy un cobarde Lo admito Aquí dijiste Que estaba vacío ¿No? Soy un cobarde Pero de los cobardes Cobardes Apartamiento 213 Habitación 2 Es que fíjate En las habitaciones Que tiene Esta ancianita No podía pagar Todo esto Mercado de valores Economía Comercio Hay un montón De libros Sobre dinero Acabo de escuchar Un silbido Y estoy Con el puño En el corazón O era el corazón En un puño Bueno el caso Estoy Estoy asustado Eso es lo que quiero decir Bien Debería entrar por aquí Pero no me animo a hacerlo Aquí hay algo Quien lo encuentra Se lo queda Libro de miedo ¿Y puedo examinarlo? No pienso devolverlo A su sitio Bien Entonces vamos a ¿Podemos leerlo? O sea ¿Se puede analizar? No sé Así como idea Ah Tengo que dejarlo En la estantería Del libro de terror Un momento Libro sobre dinero No creo que sea El lugar adecuado Para este libro Bien Para los clásicos De terror ¿Sabes de qué me alegro? De haber dejado Ese televisor Que se prendía Solo atrás Esta estantería Está llena De libros de terror Lo pondré aquí ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ha saltado un libro Encontraste un libro De finanzas Yo que sé Donde encaja Bien Bien Hay que tomar Un valor de respiración Y entrar Al libro de finanzas Y voy a encontrarme Alborrindo Acá ¿Preparados para que se vaya La luz o algo Aparezca por esa ventana? Tres Dos Uno Ya Libro que habla De dinero Este libro encaja Aquí perfectamente A ver Hecho Bien Que lindo Una puerta Que le sale sangre Del pomo ¿Algo más? Señor del terror Y del horror ¿Algo más quiere poner Por acá? Vale Apartamiento Doscientos trece Habitación tres ¿Por qué? ¿Sabes qué? Me voy a quedar un rato Aquí escuchando Estos tres tipos Que aparecieron De la nada Solo porque Me causan gracia ¿Vale? De hecho Yo creo que Puedo hablar con ellos ¡Chaval! Voy a hacer Acento español Para ver Qué tal queda Igual mi acento español Es algo malo Pero lo intentaré Me alegro de verte Hostia tío Me alegro de verte También Me alegro de verte Magda de Bruto ni more Ya nos han contado Que echaste a la vieja Bien hecho chaval ¿Cómo que bien hecho? Yo no quiero echarle a la vieja Me siento culpable Has superado La primera prueba chaval La señora Godwin Parecía una buena persona Paparruchas 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 La ley es la ley Hiciste lo correcto Pronto Pronto Serás uno De los De los nuestros Uno De los nuestros Uno De los nuestros Eh No No quiero echar Ancianas De su lugar ¿Ok? Magda de Bruto Maury Me gusta como suena Gracias señores Pero no quiero ¿Estás preparado Para ganar un montón De pasta tío? No Sigues echando Ancianitas a la calle ¿Pasta? ¡Pasta! Eso creo Solo te quedan Dos nombres De los que Ocuparte Embarga sus inmuebles En nombre de la ley En el nombre de la ley En el nombre de la ley Y entrarás a formar parte De nuestra empresa Lo haré ¿Bromeas? No ni loco No voy a echar más gente Ese es el espíritu Chaval Ahora largo de aquí ¿Ves? Hasta me echan a mí Eh ¿Soy yo? ¿Me están siguiendo? Creo que me están siguiendo Con la mirada Es que no me quiero alejar De ellos Y mira las bolsas De dinero Que tienen detrás Pero no quiero Pertenecer a este grupo Yo me voy A hacer mis cosas Ok Última puerta Que abro Y ya se acaba Aquí el video Porque ya hoy Como a 19 minutos Me sentía triste Y feliz a la vez Pronto Alcanzaría el lugar Que me correspondía En la empresa Pero el precio A pagar Era mi humanidad ¿Merecía la pena? No Ya digo que no Y menos mal Hay un punto de guardado Porque si no Listo ¿Sabes que debería ser Estos videos De punto de guardado A punto de guardado? Que me demoro Como 20 minutos En encontrar uno Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que el video Les haya gustado Y este fue El nombre del juego Que ya no me acuerdo Pero estará en el título Eh Si les ha gustado Siempre pueden dejar su like Comentar que tal Les ha parecido el juego Etcétera 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 Maldito teléfono Que acaba de sonar al fondo Y nos vemos En la próxima Adiós a Bruce